Otras informaciones. El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Guido Westerley, evaluó este miércoles la retirada gradual de las tropas de ocupación de su país en su pueblo afgano. Estuvo de visita en Kabul, se reunió con el presidente afgano, Hamid Karzai. El titular abordó temas estratégicos con su homólogo afgano, Samir Razul. Según la Organización del Tratado del Atlántico Norte, las tropas extranjeras abandonarán Afganistán en 2015. Fuerzas de seguridad afganas ya han comenzado de manera progresiva a hacerse cargo de la situación. En los próximos días se inicia una nueva etapa en la sociedad, porque las autoridades regionales afganas tendrán responsabilidad directa sobre la seguridad del país. Quiero señalar que estamos conscientes de nuestra responsabilidad con Afganistán después del 2014. Quiero decirle a cada uno que nos une el apoyo a la libertad y a la democracia. Quiero decirle a la libertad y 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 a la libertad.